Con mucha certeza puedo decirles que este plato es el favorito de muchos peruanos. Hoy día vamos a hacer unos tallarines verdes que están de maravilla. Bienvenidos cocineros, hoy día le tengo una de las recetas que son para repetirse cada vez más y uno de mis platos favoritos que es el tallarín verde con apanado de pollo. Los ingredientes para esta receta son fáciles, vamos a usar albahaca, espinaca, cebolla, ajo, crema de leche o leche evaporada, también vamos a usar queso fresco o queso ricotta para los que viven en el extranjero como yo y también voy a usar queso parmesano para darle más sabor y el espagueti o pasta que ustedes deseen. Vamos a empezar haciendo nuestro apanado, para eso con la ayuda de un cuchillo vamos a ir abriendo lentamente la pechuga hasta que se estire lo máximo posible y ya luego lo vamos a ablandar un poquito. El siguiente paso es ablandar la carne, romper la fibra para que nos quede bien suavecito. Entonces yo he colocado film por debajo y también por encima y con la ayuda de un rodillo o un mazo de cocina vamos a darle golpecitos. Retiramos el papel film y ahora vamos a sazonarlo simplemente con pimienta, sal y ajo. Puede ser ajo en polvo, que eso es lo que yo voy a usar ahora, o puede ser ajo en pasta y si quieren aprender esa receta de ajo en pasta pueden ver mis videos anteriores. Vamos a hacer lo mismo dándole la vuelta a nuestra pechuga de pollo. Igualmente colocamos pimienta, un poco de ajo y sal. El pollo ya está condimentado, ahora vamos a pasarlo por huevo, que este huevo ya está batido. Luego por harina, nuevamente por huevo y terminamos con pan rallado. Ya tenemos nuestro panado listo, ahora sí lo vamos a llevar a freír. En una sartén con ya aceite caliente vamos a freír nuestro pollo aproximadamente, yo le voy a dar unos 3 a 4 minutos por lado, a fuego medio alto. Recuerden siempre chequear para que no se les queme y el dorado les quede perfecto. Ahora yo lo voy a freír por el otro lado unos 3 minutitos más y esto no termina aquí, porque por el medio aún está crudo, así que yo lo voy a llevar al horno por unos 8 minutitos a 180 grados, hasta 10 minutitos puede ser, dependiendo del tamaño y del grosor de su milanesa. Y lo vamos a terminar de cocinar en el horno. Si ustedes no quieren hacer esto, no se preocupen, lo pueden terminar en la sartén. Pero eso sí, tienen que controlar el fuego para que les quede un dorado bonito y no se les queme. Mi milanesa ya salió del horno, ahora sí voy a preparar mi tallarín verde. En la sartén vamos a colocar aceite y vamos a sofreír nuestras cebollas por aproximadamente unos 8 a 10 minutos. Yo siempre les he dicho en mis videos que hago esto porque la cebolla bota su azúcar, bota todos sus sabores y nuestro aderezo nos va a quedar perfecto. Pasados esos 8 minutos, yo voy a agregar el ajo picado y no se preocupen si los cortes son muy grandes o pequeños, ya que todo esto lo vamos a llevar a licuar. Cocinamos los ajos por unos 3 minutos más y luego vamos a agregar las espinacas y las vamos a cocinar por unos 2 minutitos. Cuando la espinaca ya esté cocinada, vamos a llevar esto a la licuadora. Si se preguntaban en qué momento va la albahaca, pues es en este instante. Ahora vamos a agregar los otros ingredientes que había mencionado, ya sea el queso ricota o queso fresco, el queso parmesano y la crema de leche. Una vez listo, nos vamos a licuarlo todo. Ahora sí, el último paso es derretir un poquito de mantequilla y colocar todo lo licuado en nuestra sartén. Quería contarles que a mí me gusta colocarle la albahaca al final, fresca, cruda, porque hay personas que les gusta también cocinar la espinaca con la albahaca. En mi caso yo no lo hago porque me gusta mantener los aromas. Así que por esa razón, luego de licuarlo, vamos a cocinar esta salsa verde por aproximadamente unos 30-40 segunditos nada más. Agregamos el espagueti o la pasta que ustedes van a usar, mezclamos y créanme que esta salsa de tallines verdes es espectacular. Se siente la albahaca, se siente el aderezo, los quesos. Uff, es divino. Espero que hagan la receta. Y ahora sí, nos toca emplatar. Miren este color de los tallarines verdes. Está súper cremoso, tiene un aroma delicioso. Así que espero que se animen a prepararlo. No olviden dejarme su like si les gustó. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!